Buenos días chicos, bienvenidos al tutorial correspondiente a este día. El día de hoy vamos a trabajar la página 127. Sí, esta página la vamos a hacer oralmente hoy. Ustedes, claro, lo van a hacer en sus cuadernos. La idea o la estrategia que voy a utilizar el día de hoy es para comprobar que ustedes sí están viendo los videos y lo están realizando a conciencia, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. El ejercicio número uno dice, relaciona cada tema con la pregunta adecuada para estudiarlo. Luego de hacer nuestro proceso estadístico, que por cierto estuvo muy bien realizado, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos lo primero que hicimos para poder hacer el proceso estadístico? ¿Qué hicimos? Nos hicimos una pregunta, ¿verdad? Para ver qué es lo que quiero investigar, ¿ok? Y de acuerdo a lo que quiero investigar, le hice el tema y todo el proceso estadístico, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el primer cajoncito. Edades de los estudiantes de sexto grado en el colegio. Si yo necesito preguntar la edad de los estudiantes, ¿con qué tengo que relacionar? Es decir, ¿hacia dónde tengo que unir? Tenemos las opciones. Trabajo actual. ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuánto tiempo permaneció en su último empleo? ¿O cuál es su profesión? Si estoy preguntando de las edades, ¿con cuál voy a relacionar? ¿Cuántos años tienes? Vamos con la B. Profesiones de los habitantes de la ciudad de Quito. Si dice profesiones, entonces tengo que relacionar cuál es su profesión. Bueno, unimos con cuál es su profesión. Vamos con la siguiente. Número de hijos en los empleados de una empresa. Entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿Cuántos hijos tienen? Y voy con la última. Desempleo en el Ecuador. Para saber si trabaja o no trabaja. ¿Ya? ¿Qué voy a preguntar? ¿Trabaja actualmente? Listo. Y con eso hemos solucionado el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Razonamiento. Para determinar el deporte de mayor preferencia entre los estudiantes de un colegio, se escogieron 15 alumnos. Es decir, la muestra fueron 15 alumnos de cada curso. Y en cada uno se le formuló la pregunta. ¿Cuál es tu deporte preferido? ¿Cuál es la población elegida para el estudio? Entonces, vamos a ver. Pregunta A. ¿Cuál es el tema de estudio? Acerca de qué estamos haciendo la pregunta. ¿Cuál sería el tema? Si ya tengo la pregunta. ¿Ok? Deporte preferido. Ese sería el tema. Vamos con la B. ¿Cuál es la población elegida para el estudio? ¿Qué nos dijo acá? 15 alumnos de cada curso. Esa es la población. Vamos con la siguiente. C. ¿Qué medio se utilizó para recolectar la información? ¿De qué forma fueron a preguntar cada persona? ¿Ingresaron al aula y qué les dieron? Una encuesta. ¿Ok? A través de la encuesta. Vamos con el ejercicio siguiente. Modelación. Ejercicio 3. Sugiere la población, la muestra y el medio para recolectar datos del tema. Candidato preferido para ser elegido como alcalde de la ciudad. El tema, repito. Candidato preferido para ser elegido como alcalde de la ciudad. ¿Cuál es la población? Si voy a preguntar, ¿ok? ¿A quién quito? ¿Ok? ¿Cuál va a ser su candidato preferido para alcalde? ¿A quién les voy a preguntar? ¿Cuál sería mi población? La población sería los quiteños o las personas que viven en Quito. ¿Correcto? La muestra. ¿A quién les voy a preguntar? Porque no voy a preguntar a toditos los que habitamos en Quito. Imagínense cuántos serían. Entonces, una muestra. Puedo preguntar a las personas que van a votar nada más. Porque no todas las personas votan. Votan las personas desde los 18 años hasta los 65. Entonces, voy a hacer una muestra. La muestra sería personas de 18 a 65 años. ¿Correcto? Ahora, ¿mediante qué voy a recolectar los datos? Dice, medio para recolectar los datos. ¿De qué forma puedo hacer? Aquí sí puede ser abierta esta respuesta. Puedo hacer por una llamada telefónica. Puedo hacer por una encuesta por WhatsApp. Puedo hacer mediante el internet. O directamente voy a preguntarles mediante una encuesta. Todos estos datos son válidos. Vamos con el ejercicio 4. Resolución de problemas. 4. Determina en cada caso una estrategia que permita dar solución a la situación planteada. Se necesita saber cuál es el género musical preferido de tus compañeros de curso. Eso quiero saber. Ya tengo la pregunta. ¿Cuál es el género de música preferido de mis compañeros de curso? ¿Qué tengo que hacer? Todo el proceso estadístico que ustedes hicieron, chicos. Formulamos el tema. Hicimos de encuesta. Luego tabulamos. ¿Qué hicimos? La tabla de frecuencias. El gráfico estadístico. Y sacamos las conclusiones. Es decir, todo el proceso estadístico. ¿Ya? Vamos con la B. Investiga un problema en tu colegio y haz con él un proceso estadístico que a través del análisis de datos construya a generar estrategias para mejorar la situación. Entonces, observen algo real que nosotros hacemos en el colegio. Tenemos un gran problema. ¿Cuál es la basura? Ese es un gran problema que se genera en el colegio. Entonces, tendría que hacer todo mi proceso estadístico para determinar, ¿ok? Qué tipo de basura tenemos, qué cantidad de basura tenemos en el colegio, puede ser incluso, qué nivel bota más basura. Y así puedo, miren, tengo muchas preguntas. Y ahora, ¿cuál va a ser la solución de todo esto? Lo que también hacemos en el colegio. Carlitos, él es el promotor del reciclaje, ¿no? 3R, del proyecto 3R. ¿Qué hacemos ahí? Todo el mundo cogemos esa basura, ¿ok? Y la reciclamos y la enviamos a unos lugares, ¿ok? A otros lugares que ellos le reutilizan, le rehusan esa basura. Entonces, esa sería la solución del problema. Fíjese, hacemos todo un proceso estadístico, ¿para qué? Para llegar a una solución, para dar solución al problema que tuvimos al inicio. ¿Listo? Entonces, chicos, todo lo que ustedes del día de hoy me han escuchado, por favor, quiero que trabajen en esta página y completen. Ha sido un gusto. Hasta mañana.